Wilma Roldán sumará un nuevo torneo a su palmarés en el arbitraje. El Mundial de Club es uno de los pocos torneos que le faltaba por dirigir. La mesa está servida para un gran Mundial de Clubes y además es un lugar mítico como en Japón. El antioqueño estará acompañado de los asistentes Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz. Sirvió para hoy tener unos asistentes nuevos, asistentes jóvenes, asistentes con ilusiones intactas. El 1 de diciembre esta terna colombiana viajará a Japón, donde dirigirán dos sedes Osaka y Yokohama, previo a su viaje al continente asiático. El antioqueño dirigirá el próximo 17 de noviembre el juego por eliminatorias suramericanas entre Uruguay y Chile.